Flores en las ideas, ver a razón Respiro pecados y prejuicios vuelan a mi alrededor Contagiando sonrisas, pasado perseguidor Son presapios oscuros, llegan y atormentan la imaginación Todos de rodillas, cuando Dios no mire corran Suenan las campanas y tu salvación La noche ya fue encendida por el sermón Y todas tus mentiras ahora son limosnas o eso crees vos Pero los gritos vienen de afuera, inquietante verdad Este egoísmo alimenta al monstruo de la desigualdad Conmulgando más pedazos de esta desorientación Cercando sabidurías, dogmatismo, fe o razón Por eso todos de rodillas, tal vez Dios no quiera mirar Cuando tu interior te horroriza, vas a buscar paz ¡Va a buscar paz! ¡Va a buscar paz! ¡Va a buscar paz! ¡Va a buscar paz! Todos de rodillas, cuando Dios no mire corran Suenan las campanas y tu salvación Todos de rodillas, cuando Dios no mire corran Suenan las campanas y tu salvación Y tu salvación Y tu salvación Y tu salvación